Anoche Pasaba, soñé que me quería Paseo con tu sombra Paseo con tu sombra siempre a la vera mía Al día que me estás matando, que me estás matando, que me estás matando Y hasta el aire que respiro me lo vas quitando, me lo vas quitando Yo no sé qué maladura Pacuaba, que a quererte Quererte como a ninguna Al día que me estás matando, que me estás matando, que me estás matando Y hasta el aire que respiro me lo vas quitando, me lo vas quitando Yo no sé qué maladura Pacuaba, que a quererte Quererte como a ninguna Siempre te verás muy sola Un desierto es tu camino Te verás muy sola Te echaré de orgullar viento Y la grandeza amargura que te quema Por dentro Eres negra mariposa Te pones con de amarga cuando ella te posa Al día que me estás matando, que me estás matando, que me estás matando Y hasta el aire que respiro me lo vas quitando, me lo vas quitando Yo no sé qué maladura Pacuaba, que a quererte Quererte como a ninguna Al día que me estás matando, que me estás matando, que me estás matando Y hasta el aire que respiro me lo vas quitando, me lo vas quitando Yo no sé qué maladura Pacuaba, que a quererte Y hasta el aire que respiro me lo vas quitando, me lo vas quitando Yo no sé qué maladura Pacuaba, que a quererte